Moralito 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 Everybody loves the music Tu tierra vio nacer Everybody loves the music Tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Dreaming of life Dejaste todo en Colombia Dreaming of life Todo va bien This is alright Moralito This is alright Moralito This is alright Se pasa el dilema todas Y se ve que la noche se vea Hamburguesa y Coca-Cola Mañana será tu día Ya Moralito 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 You deserve Buena suerte Moralito Singing day after day Suelto Pero cantando en sabores Tienes poco en el bolsillo But you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos Little money and just friends Para volver a tu tierra Para volver a tu tierra Todo va bien, everything's all right Todo va bien, everything's all right Se pasa el día en Matonas Y se ve que la noche es Hamburguesa y Coca-Cola Puede haberse ocurrido Moralito, moralito, you will see Algún día you will make it, Moralito La vida está en New York Quizás we could try Miami La vida está en New York You better try in Miami Todo va bien, everything's all right Moralito, please, all right Todo va bien, everything's all right Moralito, please, all right Moralito, everything's all right It's all right It's all right